cómo me creo una cuenta en pierson y my english lab primero entro al explorador en este caso su safari puede ser también google chrome o internet explorer y en el buscador pongo english y guión dashboard punto pierson puntocom entra al portal de pierson y voy a darle clic a create an account create an account le doy clic y también de clic a la parte azul que dice adult account create an adult account clic luego completó mis datos pongo mi nombre luego mi apellido completo el idioma nativo que es español luego también completó el país que es de luego me creo mi mi nombre de usuario completo mi username y luego voy a agregar el correo electrónico finalmente creo una contraseña y la confirmó check aquí otro check y check que no soy un robot me va a aparecer creer en account clic y solo espero a que cargue la cuenta y listo le doy en ahora no guardar con la seña y tengo mi cuenta creada de pierson ahora como ya tengo mi cuenta de pierson creada voy a agregar el producto voy a hacer clic en a product y qué es lo que voy a ingresar ingresaré el código que me dan cuando compro el libro electrónico eso es lo que voy a ingresar pero que si yo compré el libro en físico también fue sencillo vamos a ver ahorita que nos vamos a la contratapa del libro observen aquí raspamos el código y ese es el código que vamos a empezar muy bien hacemos clic en ahora product y agregamos el código una vez que agregue el código le voy a dar clic abajo en ad product y listo ya ingresé en mi libro en mi cuenta de pierson y puedo visualizarlo ahí pongo back to dashboard y ahora voy a crearme el mail my english lab que aparece aquí a la derecha entonces tengo mi cuenta de pierson pero me falta crear el mail que es donde me van a dejar las tareas que el profesor me va a asignar y le hago clic en mail esperamos que cargue y que entre y listo una vez que cargó puedo ver ahí que ya tengo my english lab recomendamos que bueno se complete este pequeño formulario y se website language recomendamos que lo tengan en inglés para que ustedes no puedan acostumbrarse a los términos en inglés pero si quieren lo ponen también lo ponemos en inglés ponemos el país perú automáticamente se autoriza la zona horaria y el idioma nativo es español subimos la información y bueno tenemos creado ya nuestro mail my english lab nuevamente repetimos para qué me sirve my english lab bueno a partir del cuarto día de clase el profesor va a dejar las tareas y nos va a dar un código cuando él crea una tarea vamos a settings una vez que nos el código vamos a settings y abajo a la izquierda abajo de cursing dice join a course vamos a hacerle clic ahí y lo que vamos a introducir es el código que el profesor nos dé que va a indicar la tarea que nos ha dejado en la plataforma de my english lab ingresamos el código y luego le damos ahí join y luego ponemos la barra azul que dice don transfer grades y close y esperamos que cargue y listo nos hemos unido a la clase del profesor tenemos a nuestra disposición también si nos vamos arriba a la pestaña course vamos a poder ver ahí en el apartado izquierdo las tareas en las unidades respectivas pero para más información si quieren ver cómo desde repente desarrollar las tareas y temas por el estilo pueden visitar nuestros siguientes vídeos en youtube donde les enseñamos más pasos para dar en my english lab gracias